Elvide Lía, nos hizo millonarios, estuvo en la cárcel sufriendo un injusto encarcelamiento y creo que está bastante enojado con lo que dijo Cristina también, a ver, por lo que leí en tus tuits. Bienvenido Luis. Gracias. Gracias. Sí, los declaró la guerra a todos los movimientos sociales de manera arbitraria. Nos puso en el lugar del coimero, del extorsionador, en el lugar de quien trafica con los planes, un lugar de mierda nos dio. Hay indignación en todos los movimientos sociales, de una punta a la otra. Y cuando hubo, a ver, cosas contradictorias que no estaban bien, yo nunca me callé la boca. Yo decidí no pactar con Macri. Nos llevaron alguna vez a hablar con Lozada, el 2 del Colorado Frigerio, a cuatro dirigentes sociales. Tres, terminamos la cárcel. Y bueno, el resto pactó. Pero digo, nosotros, mano limpia, antes y ahora. Y nos sacaron 100.000 planes que habíamos tenido con nuestra lucha y bueno, no sé qué hicieron. Pero a nosotros el macrismo nos trató muy mal. Entonces, no voy a aceptar que Cristina Fernández de Kirchner venga a tratarnos de lo que nos trató. De ninguna manera. Nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales. Inadmisible lo que hizo. Un metamensaje horrible. A ver, y no quiero iniciar acá la perestroika del kirchnerismo, la revisión crítica para atrás. Pero la verdad... Bueno, lo estás mencionando. Pero la verdad, la señora, nosotros muchas veces... Yo viví toda mi vida en Manzana 1, lote 8, asentamiento del Tambo. 40 años. Yo fui concejal, diputado, secretario de Estado y viví siempre en el asentamiento. Nunca me fui. Me fui para estar en Cana. Entonces, me dolía cuando yo veía que la señora tenía tres hoteles o que al secretario Muñoz, al secretario presidencial... No, pero eso hizo escucharlo en tu boca. No, no, perdón, perdón. Se llama la atención. Perdón, perdón, escúcheme. Cuando lo veíamos que le encontraban en una cuenta de Estados Unidos 60 millones de dólares. ¿Está? Me daba asco. Lo miraba con asco desde la prisión. Entonces, si íbamos a volver mejores, hay que revisar las cagadas que nos mandamos. Las cosas terribles, horribles que hicimos. Entonces, no voy a aceptar que la señora venga a tratarnos a todos, ni de ladrones, ni de coimero, ni de estorbitadores. Creo que la intención de última, voy a discrepar con algunas cosas. A ver, Cristina metió en el Estado 20.000 pibes de la Cámpora en distintos niveles, nacional, provincial y municipal. 20.000. 20.000. Bueno, número... ¿Cómo sería eso? Solo 10.000 en el orden nacional. Muchos con lugares gerenciados con altísimo sueldo. Pero Luis, ¿eso está en algún informe? Compañero, si no les gusta, banque y después... Le pregunto dónde podemos ir a buscar esa información porque es muy buena, muy interesante. Digo, metieron esto. Entonces, atrás del Estado, lo que quiere Cristina es el poder total. Sacarle el poder a las organizaciones y trasladárselo a la Cámpora. Y no se lo vamos a permitir. Ni a ella, ni a nadie. Luis... Compañero, yo fui mil días a la cárcel por ella. Yo no fui ni por chorro, ni por coimero, ni por ladrón. ¿Estamos? Ni por pedirle coima a las empresas. Yo no fui por preso... Me negué... Se inventaron una... Me negué a ir al pabellón de privilegio en esa esa. Me quedé con los presos políticos dos años. Con los presos comunes. Dos años me quedé. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque yo no tengo una sola acusación de corrupción. Entonces, que ella, a pesar de que, bueno, de esos mil días... Después, todo lo que los movimientos sociales hicimos por ella, por la patria, por el pueblo, por ella en particular... La veo flojita de memoria. Flojita de agradecimiento. Entonces, nos duele. Yo me tuve que bancar... Yo fui preso por ella. ¿Sabes por qué? Porque el día que paramos el golpe ruralista, me dieron cinco días de prisión en suspenso. Y ese día... Eso hizo que se quebrantara la prescripción de la toma de la mamisería. Me comí mil días preso. Y no fui capaz ni siquiera de levantar el teléfono nunca para preguntar cómo carajo estábamos. Como hizo con el resto de los compañeros. Por eso, no voy a aceptar de ninguna manera que nos venga a prepotear ahora, a tratarnos de poimeros, de ladrones. Pero, ¿quién es, por favor? Basta de tanta sobreactuación y basta de tanta pedantería. Y, por favor, que deje de sabotear el futuro del frente de todo. ¿Por qué caso favor nos hace de cara al 2023 asumiendo este tipo de conducta? ¿Qué querés preguntar? No, en realidad, vos, Luis, acá te peleaste con Beliboni. Porque le dijiste a Beliboni que se quedaba con una parte de los planes. En algún punto, esto es coincidente con lo que plantea Cristina. Explícalo, porque yo en realidad no tengo la contradicción de tu padre. A ver, hay dos cosas que son bien distintas. Es cierto, eso lo recordamos. Uno es lo que dice acá la compañera, que es la necesidad de darle legalidad a los movimientos sociales. ¿Qué quiere decir? Así como se dio legalidad en algún momento de la historia a los sindicatos, acá tiene que aparecer una ley que le dé legalidad a la organización comunitaria, que vino con la economía popular para quedarse. ¿Cuáles son los derechos, las obligaciones, la auditoría, la forma de financiarse? Esa es una discusión que yo la defiendo y que está bueno que se haga. Ahora, distinto es que tenemos una sarta de reventado en algo. Yo, en mi organización, los mando en cana. Que no hay que cobrar la cuota social. Tiene una práctica distinta. Clientelar es peor. Hay algunos que al más puro estilo capanga, al más puro estilo de la forestal, se quedan con la tarjeta de débito de la gente y la terminan extorsionando. Eso hay que cortar. Ahora lo que dice la señora es así, digo, en algún momento habrá que ver cuál es la cuota social, cuáles son los derechos, las obligaciones, los controles. Son dos discusiones distintas. Yo, este, creo que Cristina tiene, a esta altura del partido, un tiro a Alberto esto. Un tiro por elevación a Alberto. Sí, claro. No te quepa la menor duda. Ah, están de acuerdo, mira. Pero no se quepa la menor duda. Tiene un quilombo con la negrada. No quiere negrada. Es así. Luis. Perdón, amigo, dejame, yo, te digo lo que veo. Pero por qué no. A ver. Sí. Puedo, puedo, una chica. Tiene un quilombo con los movimientos, no quiere a los movimientos sociales, pero no de ahora, que hace mucho. Que tenga una cuestión utilitaria con los movimientos, bueno, perfecto. El movimiento ideal para ellos es la blanca, la, perdón, la cámpora. Eso, pibe blanquito, de clase media, educadito. No, me parece muy duro, muy duro. Pero, bueno, ¿qué me importa? Bueno, los movimientos sociales también, hay muchos que están liderados. La verdad, compañero, lo que la tiene la verdad. Pero, Luis. A ver, no vamos a estar en un lugar donde no te quiere, donde la jefa. Pero, Luis, ¿cómo pensar? A ver, las bases. No, pero a la hora de socializar el poder político. Luis, las bases de tu organización. Las bases de la vida. Escúchame, el cuervo la roque. El cuervo, que es un buen pibe. Yo no pongo en juego las caridades humanas del cuervo, que es muy buen pibe. Es ministro de Desarrollo de la provincia. A ver, cuando veo lo que pasó en Guernica, 4.000 policías agarrando a tiro a los pobres que habían tomado, sentí vergüenza, pero vergüenza. Pero más vergüenza me da al que pensó que podía ser un buen ministro. No lo pongás ahí. Cristina, que solo defienda a los pobres y tomé el pibes. Es un pibes creado en la capital federal. Yo no puedo agregar algo acá. No puedo hacer con Urbano, papá. A ver, a ver, me parece que nosotros lo que no tenemos que hacer es agarrar los últimos dos minutos de historia y escribir la película. No se puede hacer, ni de vos, ni de un dicho de Cristina, que creo que estamos todos... Bueno, cuando Cristina en el año 2010... Malinterpretándolo. Ahora, decir que Cristina... O sea, cuando en el 2010, después de muerto Néstor, Cristina saca toda la transversalidad kirchnerista y pone como centro de la construcción a la cámpora. Eso es un desastre. Bueno, a pesar de eso, política. Es un error político extraordinario. Las bases de tu propia organización, las bases de los movimientos sociales, no creo que piensen de Cristina lo que vos acabas de decir. Pero además hay otra cosa. Quería que te diga algo. Hay indignación en todos lados. Además hay otra cosa. Indignación. Vos seguís viviendo, vos seguís viviendo en el mismo lugar de hace 30 años atrás. 40. 40 años atrás. Muchos de los dirigentes de los movimientos sociales por los cuales ahora te estás rasgando la ventidura, tienen cadena de restaurantes. Pero yo no me... No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.